Y tal como lo prometimos en el bloque anterior, volvemos al Colegio Leonardo da Vinci de Buloñe con más imágenes y testimonios del ensayo general de la Fiesta de los Colores, evento que emitiremos en próximos programas. La verdad que una de las ideas del Colegio Leonardo da Vinci tiene que ver con darle a cada joven su espacio para poder demostrar aquello en lo cual trabajó durante el año, el área de educación física, el arte, el baile y las actividades motrices y la obra de teatro tienen que ver con ese trabajo del año. Estos todos chicos de nivel secundario, si desde que entran a nivel secundario los chicos se distribuyen en los dos bandos y toda su estadía en el Colegio Secundario representan ese bando. O sea que no es el último curso, sino todo. Todo, todo el secundario, exactamente. Los que son del último curso por lo general, no siempre, pero por lo general son los capitanes y subcapitanes. Cada bando tiene un capitán y un subcapitán mujer y un capitán y un subcapitán varón que son los que coordinan un poco al bando y eso sí, por lo general son chicos del último año de estudio. La competencia es algo también a trabajar porque la vida también habla de eso y uno debe también aceptar esos momentos de competencia porque me puede tocar ganar un año, me puede tocar el siguiente, pero lo más importante es cómo vive el adolescente y la familia ese espacio. Hemos tenido la dicha de que en cada evento cuando un equipo gana automáticamente el equipo que no ha sido ganador felicita a aquel que lo ha sido porque se valora el trabajo. Acá hay un trabajo de meses, o sea, esto no es de hoy para mañana. Estos chicos empezaron a trabajar en abril para mostrar esto hoy en el mes de octubre. Entonces, ambos bandos valoran del otro ese trabajo y el jurado presente también lo valora y las familias que participan del evento también. Se nota un respeto en el momento de la competencia. El público está dividido en dos tribunas, tribuna a bando verde, tribuna a bando rojo y cuando participa el otro bando la tribuna respeta ese momento. Y la verdad que para nosotros eso es valiosísimo, sobre todo en los tiempos que corren en donde el poder valorar el trabajo del otro, por más que no sea de mi bando, no siempre está bien visto. Y sin embargo acá en el colegio eso lo vemos, lo aplaudimos, lo valoramos y lo potenciamos.